¡Hola gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a Gugner Games y a otro vídeo de Deponia. Bueno, creo que ya lo tengo para poder continuar. Pequeño detalle tondo que se te salta. Y bueno, creo que a partir de ahí ya podremos ir resolviendo otras cosas si es que esto sale bien. Bueno, lo primero, si vamos a la lavandería. La ropa de Kletus está aquí. Bueno, es más que nada detalle. Y no iba mal encaminado. No iba mal encaminado. El problema es eso, que te saltas un detalle y te pasas dando aquí vueltas un buen rato. Bueno, ¿veis? Adivino. Pero si vamos más aquí. Capucha. Capucha. Sí, hay que usar las escamas como gaspa. Ahí. A partir de ahí... O sea, ahora creo que se va a duchar. Eso permitirá... Bueno, digo yo que el fantasma pervertido se pondrá a escuchar. Y eso nos permitirá pasar por su habitación, por la ventana y bla, bla, bla. Que podremos ir haciendo todas las cosas. Ah, hay que convencerlo. Ah, hay que convencerlo. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ah, quizás que te lo han hecho. Ah, sí, qué es? ¡Verdad! Tengo un zumindest de esa que me gustó. Esto es una catastrophe. Y yo me la puse a usar todos los hoteles de los hongos de los hoteles por cigarrillos en el mercado. No, solo, si quedas ahí. Haz algo. Bueno, ¿verdad? Vale, me vas a estar duchando Pasa, no sé para qué servirá la araña esa Imagino que también tendremos que pillarlo Ahí está Hehehe, oh, oh, oh Ha ha, the ghost is doing his haunting thing I won't bother The ghost is, I won't There must be a logical explanation for this Like for instance, I have achieved the next evolutionary level And developed spiritual superpowers Why a mint dana Ahí está. Ah, esta pinta es más limpia que la pinta de un ratón. Bueno. La calidad de este piso es increíble. Hay tantos caballos, y también hay un label de care con seis símbolos. Es divertido, no me acuerdo con ninguno de ellos. Para la cinta con la cinta, tendría que reparar las cintas del material primero. Y, hey, no creo que eso. Vale, supongo que desde que pillamos la araya... ¿Debería pillar esa urna? Ah, vale. A ver si puedo entrar... Ah, vale. 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 Ahora no sale nada. Bueno, no hay nada para interacción. Miraremos el baño. No sé si esto afectará el baño, que estaba embozado. Que no sé yo si hay nada más que hacer ahí. Pero bueno. Vale, todavía sigue. Imagino que hay que pillar el árbol, ¿no? Ah, bueno. Vale. 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 No se puede hacer. Aún nos queda algo para la tarta esa. Y darse el abozo. ¿Qué pasa? ¿Qué coño, eh? Ahora amplio todo. ¡Ah, lengua azul! ¡Qué asco de tarda! Vamos a volver. No sé si esto habrá afectado. No, me he equivocado. Sí. ¿Cuño? Ah, el pelo de bozo. O sea, un crece pelo o algo por el estilo. Con bigote. Yo creo que deberemos hacernos pasar por él o algo. No, of course, for me. ¿Qué? ¿Qué? ¿Devolver la dulce? No, no creo que haces esto. Capucha. 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 Divino, capucha. No hay nada nuevo. Vamos a darle a la tartabozo porque ahora esto no lo pillo. A ver si salgo luego. A ver si salgo luego. Come. ¿Qué es esto? Creo que tengo... ...un peor. ¿Si mi lengua es azul? Ah, sí, como Doc, en el barbeque... ...cuando no hay más cerveza. ¿No hay argumentos de mí? Oh, no. Es el huevo, y también estoy caldo. Estabas bien. Necesito vestirte lo rápido posible. ¿Puedes encontrar mis colores? Oh, las cosas que haces para tus amigos. Aunque a partir de aquí no sé qué... Aquí, tengo tus colores y el baño. Ahora, por favor, se vestirte. Estás probablemente correcto. Gracias, Rufus. Estás realmente un buen amigo. Aquí es mi roja. Ha, ha, ha. Hostia, también decía lo mismo de este. Seis símbolos. Bueno, son cosas del hotel, no sé. Vamos a ver si dice algo. Hey, bozo. Hey, bozo. Cletus is here. He's moved into the room next door. He's probably looking for gold. Oh, no. Did he see you? See me. Eh, you're the Hume. Sni, hey. Esto ya lo hemos visto. Maybe rubbish. You want a... But rubbish. You don't... A ver si le doy la toalla o algo por el pelo. ¿Cómo le habrá crecido? Bueno, digo que es cosa del champú este pelo. Que bozo también tiene una melena. Que destaca, vamos. Hey, I have dirty laundry to wash. So do we all, my boy. But your sex is blocking the machine. Patience. My friend. The ritual won't take long. There's no fire here. You could make a fortune with this shampoo from both. I'll keep that in mind in case my career as world saver doesn't work out. Hmm. This hood has already given us lots of pleasure, but its potential isn't exhaustive. Yeah. Yeah. As long as he doesn't miss it, it isn't threat. Okay. Good idea, but that way you would notice. Eh? Good idea, but that way you would notice. Huh. And that brings us to phase three of my ingenious plan. I call it poetic injustice. What has he done? This hood has already given us lots of pleasure, but its potential. What the hell has he done? How about the durability of this pillowcase so many head lice can't be wrong? There's also a care label that sits funny on multiple conditions. And that brings us to phase three of my ingenious plan. Algo hace, pero no sé qué hace. ¡Ah, piojos! ¡Me cago en la leche! ¡Ahora lo pillo! ¡Oh! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Muy bien, pichos! ¡Tengo... ¡Rice! ¡Buenas cosas! Tengo este nuevo Shampoo Miracle. ¡Y ahora! ¡Vamos conmigo! ¡Tengo que soñar! Bueno, a ver si puedo entrar. ¡Hostia! ¡Aún no he caído! A ver, en la aventura gráfica siempre tienes que ir probando ensayo y error con los objetos que tienes, pero esto era bastante obvio y no... no lo he visto. ¿Y ahora qué? Supongo que el pervertido seguirá con lo mismo. ¡Oh! ¡Se ha ido! Eso es lo que digo yo siempre. La putada de las traducciones. En cada idioma. Bueno, yo me cago en esto. No, esto no. No, esto. Otro de seis símbolos. Bueno, no sé si me tengo que hacer... eso. Como he dicho, no sé si me tengo que hacer pasar por... ...el tío este, pero... ¡Ah, ya está, coño! Hum-humобá, ya. Our leader is now here. Chí, tra, chulala. Chí. Ah, certo. Uh, well, here I am now. Let's the party begin. Does he bear the holy relics engraved with the insignia six? Ah, sí, guys, tengo. Oh, relics? Yeah, wait a minute. I just need to check that myself. What sort of relics were those again? The holiest of sacred relics engraved with the insignia six? Que al final son objetos de lo ter. Here I go with my psychedelic lyrics about relics. They're so mad, they'll make your head ache. Yeah, you better call a med ache. You're gonna take a pill or you're gonna get sick, for we are a sex addicted to the relics with the six insignia. Uh, what? Shhh. Why? Didn't we agree on me having a rap solo? Uh, so you want relics? All right, if that's all. Uh, well, in theory, I think it's the funda, the toal and the saban, that in two words they say something about the six insignia. The quality of this yellow case is outstanding. So many headlights. There's also a care label with six symbols. It's funny, I'm not familiar with any of them. Objetos del hotel. Porque también nos decía el de la recepción que este hotel estaba encantado o algo. One of the holy relics. With the insignia six. Come on. Oh yeah. One of the holy relics. With the insignia six. One of the holy relics. With the insignia six. With the insignia six. With the insignia six. Oh yeah. Oh yeah. There's a lot of smoke. So what now? Not all the machines are running yet. Look for washing begins. What? Hey! Oh yeah. 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 I can't do anything. I can't do anything. What? Can I do? hay símbolos no sé qué debo hacer no sé qué debo hacer es que tampoco me sale nada aquí para es que no puedo hacer nada desde aquí solo no sé para qué coño servirán los símbolos cuál quiero salir es que no hay interacciones ah, hostia, mira, no la vi oh, mierda, la ropa de Kletos ha vuelto aquí ah, tengo que meterlo en un orden en concreto me cago en la leche a ver, esperadme, dejad que me lo mire con calma un momento a ver si consigo encontrar el orden así rápido un momentito bueno, a ver, esto bastante... un poco lioso, a ver bueno, aquí los símbolos nos indican por dónde va a pasar la ropa a ver, en todas, salvo Rufus, pues no va a pasar por la carita esta lo que sea esto, lo que sea esto, que no tengo ni idea y bueno, la plancha salvo nosotros 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 sí vamos a pasar por todo la ropa de Kletos pues solo por dos lugares que es aquí y directamente aquí a ver... todo lo demás bueno, es lo mismo jodido esto, no, la leche yo también puedo entrar la de Kletos no puedo moverla o sea que algo... digamos que debería empujarlo adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, pensé. ¿Cuándo te pedí a llamar como un tío? Solo me enviaste de vuelta a tu casa. Esta vez estoy segura. Este es el final. Ok... Ahí está. Ah... Ah... The Inspector. Is... Everything to your satisfaction? Heh. Far from it. I'm starving. That's fantastic. I like that. Have you selected something from the menu? You have kept your menu, haven't you? Oh, the menu? Yes, you got it here at reception. You are Inspector Cletus, aren't you? Of course I'm Inspector Cletus. Who else? Sliming hair, sliming carrot. I would rather talk about something. Yes, in the fresh. Menú... A ver... Vamos a probar primero que esto funcione. Bien. Ah, se cambia la hora. Vale. Menú. Let's see. Ah, the guests from number five. Don't worry. The headaches go away after a few days. What? Uh, no. I'm here about the menu. Ha, ha, ha. And that's funny. Most guests are gone because of the menu, you know? And our old cook is even in prison because of the menu. Can I have the menu or not? Lickety shit. You just have to sign this waiver form first. Ah, that's a snot rag. Yeah, well, there are just too many possibilities for being harmed by our meals. A form would be way too much work. And our lawyer suffers from depression, so we just copy the guest signature onto the appropriate waiver later. Very economical thinking. And please sign with a W in front. Uh, excuse me? Uh, Wufus? Yeah. The drawer for R is stuck. Oh. Of course. Thanks. Well, folks, I've gotta go. Finally. Vamos a ver el menú este. Ah, muy bien. No tengo menú. Cojonudo. A ver. Va, vamos a la habitación. Hello. hola i would like to die now have the fish ¡Bien! ¡Bien! Ahora, ponemos el reloj a las doce, supongo que lo llamará para comer y tendremos la habitación vacía. ¡Suscríbete al reloj! ¡Suscríbete al reloj! ¡Suscríbete al reloj! ¡Suscríbete al reloj! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al reloj! ¡Suscríbete al reloj!